¿Cuánto tiempo debes esperar para volver a tener parejas? En este vídeo solucionarás todas tus dudas. Respe... Respe... Respecto a este tema hay muchas opiniones dispares. Cada persona tiene una opinión que no tiene nada que ver con la otra. Algunos te dicen tres años, otros un segundo según la persona. ¿Pero cuál es la realidad? ¿Un clavo saca a otro clavo? ¿No? ¿Y sí? Te lo voy a explicar. Si es con la persona adecuada, sí. Si es a causa de que no sabes estar solo y eliges cualquier mierda que se te cruza en el camino, entonces no. Vale, tú también puedes tener miedo de estar solo y elegir pareja al cabo de un mes. Que si es la adecuada y la has elegido con cabeza sabiendo que descartas a quien sea necesario, bien. Esto ya te digo que no se da en personas que caen en relaciones tóxicas una tras otra. No es que los tóxicos te vengan a ti, es que tú les atraes. Por eso para sí, para ti, si eres tu caso, para este tipo de personas sí que deben esperar un tiempo y fijarse en encontrar la persona adecuada. Para las personas que no han caído en relaciones tóxicas y que saben elegir pareja, no hay un tiempo predeterminado. Eso sí, no debes dejar nunca que tu desesperación te haga elegir mal. Elige siempre con cabeza. Así que da igual realmente cuando sea. A ver, obviamente la semana es un poco bestia, ¿no? Pero yo creo que a partir del mes, si tú eliges con cabeza, eres responsable con tus sentimientos y con todo, no va a pasar absolutamente nada. También depende del tipo de relación que hayas tenido. Si has tenido una relación normal y lo has dejado tú, a la semana podrías estar con otra persona. Así de claro te lo digo. Pero si sales de una relación tóxica donde te han dejado hecho polvo, vale, también puedes tener la casualidad de encontrar a la persona adecuada que eliges bien al cabo de un mes. Pero psicológicamente vas a arrastrar mierda emocional que tienes que saber controlar y ser responsable de que te va a pasar y lo tienes que estar manejando bien. Y siempre hago hincapié en encontrar a la persona adecuada. Tiene que ser la adecuada, que no sea un narcisista, que no sea una narcisista, que no sea egoísta, que veas que es buena persona. O sea, elige con propiedad. Sobre todo porque las personas tendemos a caer en patrones de comportamiento. Si tu relación era una mierda, la siguiente es muy probable que también lo sea, porque eliges mal. Y si encima hay una desesperación que te está empujando, pues peor vas a elegir. Por eso hay que ir con cuidado. Es un sí, pero con mucho cuidado. Hay personas que me han llegado a asegurar que se necesitan 3, 4 años o más para volver a estar con otra persona. No, no se necesita ni de coña ese tiempo. Me cago en la puta y ya vengo a la asistenta. Imaginaros que llevo la misma barba, la misma camiseta que antes. Continuemos. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? Lo normal es que no tengas que esperar a que tus sentimientos por la otra persona se vayan del todo. Primero, porque la mayoría de la gente hace el contacto cero como el mismísimo culo. O sea, el contacto cero es para olvidar a un ex. ¿Qué significa el contacto cero? Es un contacto cero total y absoluto de tu expareja. De todo. No hables de tu ex. No tengas cosas de tu ex. Es que es de tontos. Lo he dicho en algún vídeo. Una vez quedé con una chica que quería recuperar a un ex y se pasó una puta hora hablándome de sus otros dos ex anteriores y llevaba ropa de su ex y joyas de sus ex. Es evidente que alguien así está un poco taradillo. Hay que hacer contacto cero bien y si lo haces así bien, las emociones se van mucho más rápido. Es difícil que mentalmente pases página si tienes toda la casa llena de cosas de tu ex, trabajas o vives con tu ex, obviamente hay que hacer una limpieza. Y si no te es posible porque trabajas con tu ex, que te sea posible. Si tienes que empezar de cero, hazlo. Pero lo que no puedes hacer es como clientes míos que se tiran 3 años, que no pueden iniciar relaciones nuevas porque siguen colados en su ex normal, subnormal. Si tienes cosas de tu ex, le recuerdas constantemente, hablas de tu ex. No. Un ex, para ti, que no quiere recuperar, debe estar muerto. Por favor, no literalmente que hay muchos chalados que me ven. Es una metáfora en tu mente. Tu ex debe estar muerto. Tira todo lo de tu ex. Todo lo que puedas. Si te pintó cuadros, métete encima de ellos y los tiras a la basura. Y no pienses en tu ex. Cuando veas que piensas en tu ex, ¡pam! Corta ese pensamiento. Y te lo digo yo, y te lo dice tu madre, y tu padre, y todo el mundo. Haz contacto cero. Por muy dolorosa que haya sido una relación, por muy traumática, si haces contacto cero totalmente de mente y de todo de tu ex, lo vas a olvidar muy rápido. En 2, 3, 6 meses estará olvidado. ¿Y por qué digo que mientras sí que puedes iniciar una relación romántica? ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas bien y lo olvidas, no vas a tener problema en iniciar una relación. Lo malo es cuando hay un cabeza de olla que lo hace mal, que es la típica persona que inicia en una relación y es tan tonta que empieza a comparar a esa persona con su ex. Pero, ¿que eres tonto? ¿Estamos tontos o qué? No solo no hace contacto cero, sino que impulsa el no contacto y el pensar más y más. Entonces, son personas diferentes. No compares. Haz un contacto cero brutal y no vas a tener ningún problema. No tienes por qué esperar. Mi recomendación estándar sería Si ha sido una relación normal, cuando te dé la gana, siempre y cuando no tengas patrones de comportamiento, de caer en relaciones tóxicas, personas que no te hacen caso. Si es así, tómatelo con mucha calma y debes saber bien a quién descartar rápidamente para no caer en lo mismo. Hay personas que se tienen 15-20 años en relaciones de mierda una tras otra. Joder, a ver, yo creo que si recibes un buen palo de un pedazo de hija de puta, hijo de puto, pues que joder, a ver, hagas un ejercicio reflexo, no te tires a lo loco, sino que te asegures que esa persona que tú quieres estar con ella tenga unos mínimos y estándar y sobre todo que no estés por puro conformismo por mendigar un poco de amor. Aunque duela, hay que esperar a la persona correcta y filtrarla. Y si tardas un año, dos, tres o cuatro, pues que tardes, que vale, que puedes tardar, te puede volver a salir mal a los tres meses, pues no pasa nada. Tranquilo que ya, ya con paciencia y haciendo las cosas bien y esforzándote lo conseguirás. Eso de cuatro años es muy poco probable que tardes tantísimo, desde luego. Sí que es cierto que en relaciones más tóxicas tu mente va a tardar más en sanar. Si ese es tu caso, pues te esperas un poquito más, vas con más paciencia y etc. Pero, lo de que un clavo saca otro clavo, sí, lo he visto muchas veces, yo lo he llegado a experimentar y desde luego no ha sido de estar por conformismo, sino que se da, se puede dar, no es lo más ideal, vale, que la vida es muy bonita, con pajaritos, las cosas todas muy chulas, los hombres y mujeres somos iguales, tienes que esperar un año antes de otro. La vida no es así, la vida es real. Y en la vida real las cosas son distintas de lo que es diplomáticamente correcto y esto va a ser así aquí, siempre y toda la vida. Y en la vida real sí que un clavo puede sacar otro clavo con las normas que yo te he dicho y que nunca debes esperar a olvidar completamente a un ex para tener una relación. Me refiero a esto porque si estás esperando olvidar a alguien, tu mente siempre va a estar trabajando en ese algo. Tú haz tu vida normal, conoce personas y si una te gusta y quieres iniciar una relación, la inicias y vas viendo cómo te sientes, pero sobre todo no estés en esa relación por puro conformismo, con alguien que te parece vomitivo y que no te gusta ni su personalidad. No, porque vas a estar como un cabezado albóndiga durante años sintiéndote vacío como un bote de mermelada. Una cosa diferente sería que tú salgas con esa persona, te va gustando, pero poco a poco durante los años te vas desilusionando. Eso es normal y pasa porque no sabes trabajar en pareja y hacer las cosas bien en pareja, que también te puede pasar porque esa persona es una cabeza horchata, o sea, tú eres un cabezor chata, también, pero eso se analiza en su debido momento. Así que tened cuidado porque tengo clientes y clientas que dicen no, es que se tarda 3-4 años en olvidar a un ex. A ver, a ver, a ver, si es esto, 4 años con una persona, ¿cómo vas a tardar otros 4 años en olvidarla? Es que es de todos. Sí que es cierto que las relaciones cortas y que marcan mucho, tú puedes estar 8 meses con una persona y no olvidarla en un año y medio. Vale, también es porque se hace mal el contacto cero, porque te traumó mucho, para eso estoy yo aquí. Ve mis vídeos, cabecedor chatiña. Aprende a superar las emociones, a trabajarlas, a cultivarte a ti mismo, a hacer las cosas bien y tu vida no estará como si estuvieras yendo en un auto de choque estropeado, sino que vas a ir haciendo mejor las cosas y sobre todo aprendiendo, sobre tonto, sobre tontos, sobre todo aprendiendo consejos reales de la vida real. Oye mucho de los consejos estándar y de la gente que te pinta la vida perfecta, sobre todo de ellos que tienen la vida perfecta, esas personas son las que más mal están de todas. Así que entiende que la vida real no es perfecta, la vida real no es un cuento de rosas, en la vida real tú eres una mierda, que tienes que esforzarte para mejorar, no estar hiriendo a los demás, no herirte a ti mismo y hacer las cosas lo mejor posible. Que sí, la vas a cagar igual, pero al menos si tienes un poco de cabeza no la estarás cagando todo el rato y al final llevarás una vida más o menos que tú quieres. Así que lo principal es saber elegir bien pareja, que lo puedes conseguir con mi autocurso de cómo conseguir pareja. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Y si ya estás con esa persona, quieres saber si es buena para ti y llevarte lo mejor posible con ella o él, te recomiendo mi libro digital de cómo dominar a tu pareja. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado e-books. Espero que te haya encantado este vídeo con cambio de look incluido. No olvides suscribirte aquí abajo y darle a la campanilla para recibir mis nuevos vídeos que te ayudarán un montón. Coméntame también por favor qué te ha parecido el vídeo. Por favor, y déjate un like. Nos vemos. ¿Esto por qué cojones se apaga?